Ya comenzaron a fumigar contra el mosquito que transmite el dengue. Las autoridades advierten que estamos frente a un brote epidémico. Lo que tenés que saber para prevenirte, responde un especialista. Golpe al corazón de los manteros, la policía metropolitana allanó 26 depósitos de mercadería ilegal en la zona de Flores. El resultado de los operativos, las reacciones de los vendedores ambulantes. Un tirador suelto en Villa Gesell, sin razón aparente, disparó tres veces contra una fiscalía y le causó heridas a un policía. Habría sido identificado, pero aún no lo detuvieron. ¿Con qué arma disparó? Aumentaron los impuestos porteños. Las boletas del ABL y patentes automotores llegaron con una suba promedio del 31%. El año pasado se habían registrado aumentos de hasta el 50%. La carne, un lujo que varía según el barrio. Comparamos los precios de las carnicerías y encontramos notorias diferencias. Además, los números de la cadena. ¿Quién se queda con la mayor ganancia? Comparación de la familia Comparación de la familia Comparación de la familia